Quiero presentarles a los compañeros que nos acompañan el día de hoy, que ellos harán posible también que este evento se lleve a cabo. Nos acompaña Rubén Gutiérrez de Linsh, Linda Spikes, Adam López, DJ Adjel, Kevin Caetán y Enrique Aguirre de Los Félix, que tocan rock de los sesentas, Francisco Cisneros Cromo de Los Rebelis, que tocan rockabilly, y Sandino Martínez del Grupo Los Gallos, que también tocan rockabilly. Muchas gracias, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Este sábado y domingo vamos a tener esta actividad, el Festival Monterrey Vintage Mike 2015, el cual se va a estar llevando en el escenario del Museo de Historia Mexicana, a partir de las 12 y hasta las 8 de la noche. En este evento va a haber una serie importante de eventos, quizá lo más representativo vaya a ser la presentación de 200 bicicletas antiguas que vamos a tener en el escenario que la gente va a poder disfrutar y que van desde los años 30 hasta, digamos, los 80, ¿verdad? Bien, le voy a ceder la palabra a Rubén para que nos platique un poco más de este festival. Excelente, buenos días a todos, les agradezco su presencia. En nombre es Rubén Gutiérrez, soy el representante de Monterrey Vintage Mike, soy el representante organizador también del primer festival, Monterrey Vintage Mike, que se va a llevar a cabo este próximo fin de semana, 29 de sábado, 29 y domingo 30 de agosto en la Esplanada del Museo de Historia Mexicana. Vamos a tener una serie de 20 actividades. El festival está diseñado totalmente para la familia, es un festival, un evento totalmente gratis, vamos a tener actividades artísticas, actividades que son interactivas con los chiquitines diseñadas para enseñar el uso correcto del equipo de seguridad, que es muy importante. Es un evento también diseñado para poder inculcar lo que es el ciclismo en la ciudad, ¿no? Bueno, también todo esto, con el tema principal, que son las instituciones antiguas y el coleccionismo de las instituciones antiguas. Entonces, les puedo pasar lo que es el programa de los que son los días, exactamente con las horas, para que ustedes puedan tener toda esa información. El día sábado, 29, iniciamos a partir de las 3 de la tarde con una exhibición permanente de visitantes antiguas. Este, 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 esta exhibición va a estar desde las 3 hasta las 8 y media totalmente fijas en la instalada del museo. Durante el día, a las 4 de la tarde, iniciamos una conferencia que es impartida por el ingeniero Daniel Ruiz. Él es un compañero coleccionista de la ciudad de Saltillo, el que nos viene a acompañar y en partir de esta conferencia, ¿de qué va a tratar? Va a hablar de la historia de la bicicleta, va a hablar del coleccionismo de lo que es el diseñismo de la bicicleta y de su restauración. Entonces, aquí es una conferencia muy interesante, trae mucho material y obviamente es muy importante también en el mundo de la bicicleta. Después, a las 5 de la tarde, de 5 a la clausura, que son las 8 o 8 y media de la noche, se desprende una serie de performance, una serie de actividades artísticas, que es por parte de Conarte. Ellos van a estar celebrando junto con nosotros su 29 aniversario el día sábado, a partir de las 5 de la tarde. Eso ya es la información de los performance y de las actividades que ahora pueden ver hoy, cuando se muestra la bicicleta de Conarte. Después, pasamos al día domingo. Eso desde ayer, la clausura, la clausura, el día sábado, el evento a las 8 y 30, y el día último. Iniciamos nuevamente con el... Iniciamos nuevamente con la actividad de exhibición de bicicletas activas, a partir de las 12 de día a día, y terminamos a las 8 y media. La exhibición es permanente, va a haber algunos robos de bicicletas que vengan, que traen que sus propietarios, que traen algún tiempo, algún paso a hora de un día, pero hay algunas, hay algunos coleccionistas que son colegas que se avanzan presentes y permanentes con su bicicleta, ¿no? Ahí va a la exhibición permanente, y es muy importante la exhibición, y esta va a haber 12 hasta las 8 y media de la juventud. Nuevamente repetimos, bueno, aquí abrimos el evento o las actividades con un club de bicicletas, Bicicaracoles. Bicicaracoles se desempeña básicamente a realizar la enseñanza de ejercicios básicos para lo que es la manipulación de la bicicleta, o enseñanza de andar en bicicleta en la ciudad, que ahorita en esa altura es muy importante, porque obviamente nuestra infraestructura en la ciudad es complicada para andar en bicicleta, ¿no? Y utilizarlo como un medio de transporte alternativo. Entonces, Bicicaracoles imparte clases gratuitamente que nos desempeñan o nos hacen un poquito más fiestros en este ámbito de andar en bicicleta día a día en una ciudad más complicada para andar en bicicleta, ¿no? Entonces, esas actividades van a estar a partir de las 2 de la tarde, esa actividad se llama bicicleteando con Bicicaracoles, e inicia a las 2 de la tarde y termina a las 4 de la tarde. Es una actividad diseñada para invertirles, para invertirles desde temprana edad, porque es el uso correcto de lo que es la bicicleta, el uso correcto del equipo de seguridad y obviamente de sus precauciones, ¿no? Después, al terminar a las 4 de la tarde, iniciamos con la conferencia nuevamente que les hablaba, la conferencia se llama Historias de la Bicicleta y Anélogos de Colección, es la misma que se va a estar hablando del sábado, se repite el domingo a las 4 de 4 a 5. Y empieza lo que es el festival de clausura, digo, la actividad de clausura empieza a partir de las 5 de la tarde, este, con los artistas que nos están acompañando ahorita aquí, este, inicia el día en aquel, continúa los revés, después de los revés siguen los rayos y el revés que nos va a dar la clausura son los pedidos del mundo.